¿Qué es el concepto de criptoestado? Norberto Bobbio, que es conocido por algunos por su libro de Senectute sobre la vejez, desarrolla en uno de sus ensayos políticos, sociológicos, el concepto de criptoestado. ¿Qué entiende por criptoestado? Cripto es criptografía, es lo encriptado, lo que está en clave, lo que no está abierto. Él sostiene, evidentemente, que el criptoestado achica el espacio de la democracia. Es decir, que todo lo que la democracia oculta forma parte del criptoestado y que hay por debajo de la superficie de la legalidad democrática genera esquemas autoritarios, corruptos, vinculados al poder económico, vinculados al poder militar, vinculados a las actividades de espionaje centralmente, que conspiran contra la amplitud, profundidad y funcionalidad de la democracia. Sobre todo contra la participación de la sociedad en la democracia. O sea, la democracia no puede ser un concepto profesional para cuatro o cinco políticos que se presentan, se vuelven a presentar cuatro años después y se acabó el carbón y, mientras tanto, la gente es un protagonista pasivo de su propia desgracia. Si esa democracia, además, económicamente, por ejemplo, no solo no les resuelve los problemas, sino que se los agrava, cosa que ha ocurrido en nuestro país.